Estoy llorando Nery para ver si se puede hacer algo 7 herramientas imperdibles que los emprendedores deben conocer Te quiero hablar de herramientas un poquito más concretas o un poquito más destinadas al emprendimiento como tal Herramientas que a mi me han servido, ojo, quiero que apuntes y quiero que las vayas a buscar y las estudies Soy Beto López, esto es Marca Emprende, iniciamos Herramienta número 1, el Validation Board ¿Qué es un Validation Board? Cuando tú te pones a hacer, por ejemplo, tus hipótesis y si funciona o no funciona tu emprendimiento, eso es un Validation Board Regularmente cuando hacemos Lean Startup, que se trata de una alternativa de Startup para crecimientos de empresas Tú lo puedes ir a buscar como Lean Startup y este Validation Board precisamente fue diseñado por Lean Startup Machine ¿Y qué significa esto? Pues queremos ver si antes de emprender la hipótesis es funcional o no es funcional, la vamos a descartar Los zapatos se pueden mandar, por ejemplo, en cajas o los zapatos deberíamos de entregarlos personalmente Necesitamos hacer hipótesis y de eso se basa esta herramienta Búscala, utilízala porque tú puedes tener muchas ideas, pero cuál es funcional y cuál no, no lo sabemos, recuerda Ni siquiera la misma gente lo sabe, la gente no sabía que necesitaba Uber, la gente no sabía que necesitaba Airbnb, la gente no sabía que necesitaba Facebook Y hoy en día están generando millones Ayer vi un documental sobre Amazon y me impresionó mucho como Bezos, el dueño de Amazon, cómo fue creciendo y fue creando la necesidad Pues esas estrategias de Lean Startup, pues te van a ayudar increíblemente a través de esta primera herramienta Validation Board, recuérdate Herramienta número 2, Business Canvas Creo que hemos escuchado mucho sobre el Canvas y esta unidad de negocios de 9 bloques que tenemos que ir viendo e ir apartando La verdad es un tema administrativo, mercadológico muy amplio, pero lo que pretende el Business Canvas en verdad es que tu negocio sea sostenible Que tu negocio sea repetible, que tu negocio sea escalable y que tu negocio sea rentable Si logras hacer estos 4 principios del Business Canvas, vas a lograr un negocio muy productivo No te lo puedo explicar aquí, pero me gustaría que tú investigaras un poco más Recuerdate que estas herramientas son importantes antes de iniciar un emprendimiento La herramienta número 3 es un CMS que es WordPress Si alguien no conoce WordPress hoy en día y es necesario que tengas una página web Muchas personas me dicen, pero si tengo redes sociales, ¿para qué quiero una web? Ojo, muy diferente una página web, muy diferente tus redes sociales Con tus redes sociales tú hablas, tú haces bulla, tú gritas Y es que las redes sociales es como que tuvieras una unidad de perifoneo con un altoparlante Llames, hola, vendo zapatos, vendo helados Pero tu WordPress o tu página web es el local virtual en donde van a llegar las personas Entonces, recuérdate, las redes sociales van a hacer todo lo que necesitas de bulla del grito Pero tu página web es donde van a aterrizar Y obviamente necesitas muchas herramientas que vamos a ver en próximos videos Como por ejemplo hacer un funnel o un embudo para que la gente llegue Un retargeting para que se recicle y le salga la publicidad Pero es tan importante que tengas una página web Entonces, recuérdate, necesitamos crear un validation board O lo que vamos a crear primero las hipótesis Luego el canvas para ver si es o no sostenible y rentable el negocio Y también una página web Herramienta número 4 Oye, me volvió una alternativa que es Fiverr Muchos no conocen Fiverr Y Fiverr es una opción para contratar profesionales en todas partes del mundo Si usted quiere un programador y no encuentra un programador en su ciudad Pues métase a Fiverr.com Y Fiverr lo que hace es que usted puede colocar después de su emprendimiento Lo coloca en Fiverr y usted puede ir trabajando como emprendedor O si necesita programadores, diseñadores, lo que usted quiera Presentaciones, puede localizar también a aliados a través de Fiverr Es sumamente económico y hay muy buena gente que puede apoyarlo dentro de su emprendimiento Entonces Fiverr.com Herramienta número 5 Un calendario Pues le dejo Google Calendar que es la más conocida Después de hacer su emprendimiento De hacer su Canva Y conocer y tener su página web Y llamar a sus clientes Necesita ordenar su vida Los emprendedores regularmente somos sumamente desordenados Somos más creativos Y utilizamos una parte del hemisferio totalmente distinta a un administrador Pero el Google Calendar te va a recordar tus citas El Google Calendar va a llevar citas a los clientes Y te va a ayudar increíblemente a mejorar también tu objetividad Porque vas a decir bueno me tomo un tiempo para hacer esto Me tomo un tiempo para hacer lo otro Y creo que te va a ayudar mucho a crecer como emprendedor Google Calendar Herramienta número 6 Whatsapp Business También Skype Las voy a colocar juntas porque creo que son herramientas conocidas para todos El Whatsapp Business es la herramienta que hemos hablado en otros videos Para que tú no uses tu propio Whatsapp Utiliza el Whatsapp Business Son totalmente distintos Los iconos son distintos Y los puedes anidar a cualquier teléfono local No necesariamente un móvil Entonces si tu empresa tiene ya un teléfono Un PBX por ejemplo O un call center Lo puedes anidar a tu call center O a tu PBX O a tu teléfono local Y el Skype también Porque vas a necesitar videoconferencias Para hablar con la gente de Fiverr O para hablar con la gente O tus clientes En donde quiera que tú los tengas Y por último La herramienta número 7 Utiliza gestores de contenido de marketing digital Aunque muchos no han estado de acuerdo con esto A veces no tienes a la mano un diseñador Entonces hay herramientas como Canva O herramientas como Crelo O herramientas como Spark Que yo lo he explicado en otros videos Que te ayudan a emprender un poco más rápido ¿Es lo ideal? Tal vez no Pero si te va a sacar de muchos problemas muy rápidamente Te va a ayudar a publicar en tus redes sociales Ya tienes tu emprendimiento Ya creaste las hipótesis Ya... Uy se me cae esto Ya abriste una página web Y ya hiciste todo lo necesario Pero te falta mostrarte Utiliza Canva ¿Por qué? Porque está utilizando opciones ya preestablecidas Y tú lo haces Es bueno utilizarla El problema es que te vas a parecer a todos Lo ideal es tener un diseñador que programe esto Pero si no lo tienes Herramientas como Crelo Herramientas como Spark Herramientas como Canva Que son gestores para marketing digital Te van a ayudar a hacerlo muy rápidamente Soy Beto López Por favor déjame tus comentarios Gracias a todas las personas que nos han escrito Si nos ves a través de Instagram A través de Twitter, LinkedIn O a través de Facebook Pues déjame un like Comparte por favor para todos Suscríbete en mi página www.betolopez.com Y si me estás viendo a través de YouTube Pues suscríbete acá O mira otros videos acá Que te van a ayudar muchísimo A crecer como emprendedores Nos vemos en una próxima oportunidad Bueno Tanto que hablar van a decir